El espíritu navideño llenó anoche cada rincón del auditorio Veterans Memorial. Acaban de escuchar al mariachi Águilas de Fuego interpretando Feliz Navidad. Su participación fue parte del concierto navideño de las bandas de Veterans Memorial High School y Cafe Middle School. Más de 100 estudiantes deleitaron al público presente con melodías de la temporada en un ambiente de mucha alegría. Cabe mencionar que esta fue la primera vez que el mariachi Águilas de Fuego da una presentación pública en el auditorio Veterans Memorial.